Integral de x por raíz No, que va Pues claro Tranqui ¿Qué hago? A ver si lo veo Venga, t igual a x cuadrado más 1 La derivada de t es 2x diferencial de x Por tanto, diferencial de x es diferencial de t partido 2x Y vamos a ver lo que sale Yo aprendí probando, a veces me equivocaba Pero queda integral de x que lo dejo igual por raíz De t por diferencial de x Que es diferencial de t partido 2x Y el 2, como es un número Lo puedo sacar Y me queda esto Y esto sabemos hacerlo 3 medios partido 3 medios Más c Esto lo voy a hacer para no equivocarte mucho El 3 medios Se puede poner así El 2 arriba Raíz cuadrada de t al cubo Partido 3 El 2 se va con el 2 Y queda Raíz de t cubo Partido 3 Pero Si somos Totalmente exactos Una t se podría salir Podría poner esto T T T T T por raíz de t Partido 3 T Y t de x cuadrado Que más fue así Si, a mi no me gusta Pero Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Gracias.